buenos días mis amigos qué tal cómo están miren traigo ahora un vídeo tutorial señores un vídeo tutorial para que usted lo vea y miren si usted le gusta hacer transmisiones en vivo a través de facebook y quiere que su logo le aparezca por ahí que les en este vídeo mis amigos yo le voy a enseñar cómo se hace eso en este tutorial así que mis amigos quédense en este súper vídeo del tutorial cómo poner el logo de mi empresa el logo de mi marca y en las en las publicaciones o en las transmisiones en vivo de facebook así que mis amigos quédense conmigo en este súper vídeo así que vamos con todo guau qué tal mis amigos qué tal muy buenas noches miren y amigos quiero mostrarles yo sé que todos ustedes están esperando este tutorial cómo ponerle su logo mientras usted hace una transmisión en vivo ahorita le voy a enseñar bueno mis amigos nos vamos a que este es mi página de facebook pero no nos vamos a ir aquí lo que vamos a abrir otra otra página y vamos a poner facebook aquí dice mire facebook frame estudio facebook frame estudio le vamos a dar enter a la página y nos va a cargar una interfase que se llama facebook frame estudio mira aquí está facebook frame estudio cuando entremos a esta a esta página vamos a poder entrar aquí a facebook frame estudio vamos a ver que nos cargan esta página nos carga esta interfase y cómo se llama vamos a darle ahí donde dice crear aquí dice crear un marco le vamos a dar ahí a crear un marco y nos va a abrir nos va a abrir automáticamente desde la cuenta que tenemos desde la cuenta que tenemos y después de eso nos vamos a ir para esta esquina y también aquí tenemos una esquinita que dice abrir abrir frame estudio miren aquí dice abrir frame estudio en esta esquina que está aquí de la pantalla ustedes le van a dar clic y les va a abrir frame estudio y ahorita yo estoy dentro de la quiero ver estoy desde desde aquí miren aquí puedo ver yo soy administrador de camila y josué delgado y desde la página tabernáculo bíblico bautista entonces voy a hacer algo para la página bíblico bautista entonces me voy a ir para acá voy a abrir y ustedes se van a fijar que aparece esto le van a dar aquí a donde dice cámara de facebook miren le van a dar clic a donde dice cámara de facebook y le van a dar subir un archivo automáticamente la máquina va a empezar a buscar el archivo y en estos momentos yo lo tengo en el escritorio lo tengo en el escritorio el archivo que quiero subir que es este archivo este archivo le voy a dar a abrir y automáticamente miren si se fijan el archivo ustedes lo pueden hacer más grande lo pueden en este caso yo lo voy a poner porque lo quiero para cuando hagan las predicaciones miren y aquí le va a aparecer voy a hacer un poquito para arriba esto aquí les va a aparecer cómo se va a ver en una en la pantalla del teléfono miren cómo se va a ver en la pantalla del teléfono cómo se miraría si el teléfono está acostado si ustedes pueden ver en esta pena en la esquina y también yo lo puse abajo incluso lo voy a hacer lo voy a hacer un poquito más grande lo voy a hacer un poquito más grande tiene que ser una imagen que esté muy bien diseñada para que aparezca miren aparece ahí y aparece ahí así les va a aparecer en sus teléfonos una vez ya usted esté conforme como como esté saliendo la la imagen y usted diga así quiero que esté saliendo la imagen miren así quiero que va a estar saliendo la imagen entonces después de esto nos vamos a ir al siguiente y después de siguiente le vamos a poner un nombre yo le voy a poner porque es para el tabernáculo le voy a poner tabernáculo tabernáculo y después de eso le voy a dar si no toco ninguna de estas opciones que están ahí en las que están aquí sólo le doy siguiente y miren me aparecen ahí tabernáculo creador josué me aparece y me aparecen como los logos como van a estar ahí dice ahí aparece como como yo lo puse abajo usted lo puede poner en una esquina arriba como usted quiera usted lo va a poner en una esquina como se quiera y ya le dice después de esto que le aparezca y usted esté de acuerdo que ahí le va a aparecer le da publicar y le da dice una vez hayas enviado el marco no podrás cambiar el nombre ni el propio atalio entonces le vamos a dar aceptar y empieza a hacer el proceso para enviarlo a youtube para que tú puedas tener ya tu marco y miren aparece ya que tu marco ahí dice compartirlo como página dice compartirlo como página y sólo le dan ver ahí señores le dan compartirlo como página y en estos momentos ustedes ya están ya tienen ahí el marco para para sus en vivos en facebook ya les vamos a ya les voy a enseñar cómo cómo queda al final si ustedes pueden observar ya aparece ahí le va a aparecer eso donde ya hice ya está el marco dice que está activo está aprobado por facebook está con efecto para el tabernáculo bautista josué delgado como creador la fecha y aquí aparecen los datos miren aparece que soy el creador para el tabernáculo y aparecen todas las las fechas entonces ya estamos listos para ver cómo se va a ver nuestro en vivo señores ya en el teléfono señores vale mis amigos ya estamos en el celular miren aquí pueden ver el celular y me voy a ir para tabernáculo para la página del tabernáculo y aquí está miren la página que yo administró también de la iglesia y le voy a dar publicaciones y vamos a ver eso que yo les digo que se van a transmitir en vivo se van como que van a transmitir en vivo perdón ahí por la cámara van a transmitir en vivo miren aquí está y se van para donde está la la varita con la no voy a ir para atrás para que ustedes puedan ver le dan a la varita con la estrella le dan ahí y empiezan a buscar el logo el logo que ustedes han colocado el logo que ustedes han colocado en este caso miren aquí está el logo ya pueden ver ahí que dice tabernáculo santa ana y vamos a iniciar una transmisión en vivo y miren vamos a voy a iniciar una transmisión en vivo de para este canal pueden ver ustedes que ahí abajo aparece el logo esta transmisión en vivo yo la voy a borrar pero es para que ustedes miren que ya le aparece el logo el logo lo puede haber puesto en cualquier lado y ahí está el logo abajo para para que ustedes lo puedan lograr ver mis amigos bueno mis chiquitos periquitos gracias por haberme visto en este tutorial mire espero que le haya servido y le haga y usted haya aprendido un poquito y si no puede retrocederlo o puede dejarme un comentario ahí abajo en la descripción así que usted estamos completamente para servirle haciéndoles tutoriales desde la casa y también ya me creció el pelo señores nos volamos el pelo pero ya me creció el pelo así que para todos mis amigos muchas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya servido y espero que lo pongan en práctica amigos ayúdame compartiendo este vídeo dándole un super like y compartiéndoles con todo así que saluditos a todos nos despedimos desde la casita mis niños cuídese pásenla bonito wow pásenla bonito guay hay donde se apaga este volado aquí ves y 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